Según el buscador Google, Ferrari es la palabra más buscada en Internet. Vamos a seguir con el programa. Estamos en Salud Deportiva de Variedad TV. Henry Ortiz Almonte con nosotros, psicólogo de gran ayuda para nosotros, también para ustedes. Henry, un caso que no podemos dar fuera de esta participación. Álex Rodríguez. Sabemos todo ya la historia. ¿Cómo la podemos enfocar? El caso de Álex Rodríguez, que en sus primeros años de deporte, evidentemente incursionó en usar ciertos productos. Pero ¿qué pasa? Esto es una práctica que es muy común en la mayoría de deportistas. Al pasar del tiempo, cuando esta persona obtiene una gran cantidad de dinero y ya son de éxito y de fama, como es el caso actual de Álex Rodríguez, entonces empiezan las presiones, empiezan las demandas, empiezan las críticas y cuando la situación llega a ser tan clara y tan evidente, como es el caso actual de Álex, a él no le queda más remedio que ya hablar claramente y decir lo que realmente él hacía, atribuyéndoselo a la inexperiencia que tenía. Sí, regularmente lo que sus asesores demandan de él es que él muestre una actitud de sinceridad y por ende humildad en función de esa sinceridad. No quiere decir que la gente lo vaya a perdonar o no se lo tome en cuenta, pero sí la gente lo censura menos a que él de manera orgullosa mantenga un silencio como bueno lo dice y qué. ¿Puede pasar a víctima ahora? Ahora, podría pasar a víctima ante sus fanáticos, los fanáticos primero tienen una decepción tremenda, incómodo todos, pero al sincerizarse y decir bueno, ok, yo lo hice, no quise hacerlo, me disculpo, esta es mi realidad, producto quizá de inexperiencia, etcétera, etcétera, los fanáticos a pesar del trago amargo, siendo él el deportista que va a dar mucho más todavía, paulatinamente entonces comienzan a perdonarlo, pero eso es despacio, pero el trago se inicia a partir de la humildad que él muestra al reconocer lo que se sobreentiende públicamente, que es un error de su parte como deportista. Esto de usar sustancias prohibidas en el deporte, ¿esto es el afán de dar más sin poder? ¿O el miedo a fracasar en el momento de, en el caso de Alex, de salir a batear? Básicamente se hace por los numeritos. ¿Qué significa esto? El deportista sabe que es bueno, de hecho lo han tomado en cuenta por ser bueno, cuando él lo tomaron en cuenta, que vinieron los procesos de firma, todavía probablemente no estaba tan incursionado en lo que eran estas prácticas. Esto se va dando regularmente en el deportista a medida que va obteniendo la fama porque la presión social le exige mucho más, la opinión pública le exige mucho más y esta es una práctica que viene a partir de un ofrecimiento, no salen a buscarla, siempre hay alguien que se acerca y le ofrece y quien se acerca y le ofrece a alguien que está acostumbrado a esto, incluso con otras figuras famosas y a veces la amistad con otras figuras famosas es lo que hace que lleguen hasta estos individuos que reparten esta sustancia entre estos individuos invirtiendo grandes cantidades de dinero. Él la usa, ve que da buenos resultados en otros deportistas y sigue por ahí, pero no es algo planificado ni parte de su vida. Vamos a esperarlo entonces, que esto pase con el tiempo. A veces cuando hay un maratón, cuando hay unas olimpiadas, todos quieren ganar y vienen entonces las lágrimas, a veces hay lágrimas por la emoción, por el triunfo, pero también hay una lágrima que sabe amargo y es por el fracaso, si le podemos llamar fracaso. Esto doctor, ¿cómo podemos orientar a nuestros deportistas? Esta parte es importante porque realmente lo que pasa al deportista, vamos a irnos primeramente por lo que es el fracaso, es que después de una práctica de ensayos, de ejercicios constantes, por ejemplo un deportista de levantar pesas, esta es una persona que dura horas y horas y horas practicando, tiene una meta, tiene una presión, tiene un entrenador, se entusiasma, conoce su posibilidad y hace lo que es el proceso de práctica de ensayo y error. Cuando va a la olimpiada, ya él ha practicado el tiempo que sería en la olimpiada, ya está seguro que va a ganar. Cuando llega allí alguien que lo supera, entonces es como una autodecesión momentánea, no solamente hacia él mismo, sino a todo el trabajo que ha realizado y la gente que le rodea. Lo que podemos decir a estos deportistas es que ese es un proceso de duelo, producto de la pérdida y que es un proceso que hay que vivirlo. Que nadie le diga a ese deportista, no llore, o sea no sufra, no, no, no. Es un proceso temporal, momentáneo que usted tiene que vivirlo para sanarlo y curarlo y seguir adelante en una próxima oportunidad, pues esforzarse un poco más y ver qué pasa. El aplauso, a veces las críticas de periodistas, en el caso de las críticas, un poquito duras a veces, se hace el comentario, porque un comentario y una crítica son dos cosas muy diferentes, pero las críticas a veces llegan a una herida de los deportistas. ¿Qué usted le aconseja a todos nosotros que nos pueda aconsejar? Esto le va a pasar a todos. Yo estoy aquí siendo invitado y habrá un colega que me conozco y me dice, pero mira Henry que viene y habrá otro que va a acabar conmigo. Eso es natural en la vida del ser humano, en todos los ambientes sociales. Lo que debemos de aprender nosotros es a estar seguros de nosotros mismos, a querernos, a amarnos, a entender que vivimos un mundo de aprendizaje y que lo que no hemos hecho suficientemente bien, aparentemente ante los ojos de alguno, con el tiempo se va a ir mejorando conforme la madurez. Lo que le aconsejamos a este deportista es que siga trabajando, que siga adelante, que escuche las críticas que son constructivas, aquellas que ayudan a que usted sea mejor deportista, y las que no, pues que las desechen. Y entonces los que hacen las críticas, ¿qué usted le aconseja? Los que hacen las críticas... Esa crítica ácida. Esa crítica ácida no se puede censurar porque forma parte de lo que es la libertad de prensa. El periodista, dentro de su ejercicio, lo hay diferente, incluso hay el sensacionalista, y nosotros podemos criticar a ese periodista, pero ese periodista responde a un público, que si él no es sensacionalista, ese público no lo va a seguir, y ese público representa un rating. Por lo tanto, eso hay que respetarlo aunque no estemos de acuerdo. Hay deportes que requieren mucho más la concentración, además de la concentración, vamos a poner el automovilismo, el montañismo, hay una natación, una serie de deportes que le exigen mucho más a los participantes, y tienen sus riesgos. ¿Cómo nosotros definimos ese tipo de gente que le gusta ese tipo de deporte por el riesgo? Bien. Las personas regularmente que practican este deporte de alto riesgo, nosotros lo que vemos del otro lado de la pantalla solemos pensar que es por placer. Estamos hablando aquí de deportistas, ¿no? De gente que hace prácticas en ese sentido. Una cosa es yo estar en un auto deportivo de mi propiedad, a alta velocidad por la Lincoln, y otra que yo soy un conductor, ¿verdad? Profesional. Un piloto. O un piloto profesional. O sea, yo soy un deportista, como lo es el que practica béisbol o boseo, ¿de acuerdo? Entonces, no es que yo prefería ese riesgo, es que me gustó ese deporte, y en un momento dado me involucré en eso y conseguí actitudes en ese sentido y la desarrollé. Eso es diferente al ser humano per se que practica actividades de riesgo. ¿De dónde desprende el acoso, el acoso sexual que se da en todas las áreas? Trabajo, en todas las áreas, deportes, iguales. ¿De dónde se desprende esto, hombre o mujer que esté acosando? El acoso sexual en este sentido, sobre todo en las personas que tienen cierta fama, y cierto, no voy a decir dinero, sino dinero relacionado con la fama, es producto de estar cerca y ser o ser como la estrella. Entonces, me explico. La joven, por ejemplo, que trabaja aquí en CDN, observa a Reyes Guzmán. Entonces, Reyes Guzmán es una persona, una figura pública. Entonces, la joven no está enamorada de Reyes Guzmán, no tanto el dinero de Reyes Guzmán, porque hay productores que no salen en televisión, pero es este el que sale en televisión incluso. Este podría tener el poder de relacionarme con alguien más que me ponga a mí también a salir en televisión. O en su defecto, yo convertíme en una figura pública socialmente, porque yo salgo con Juan Pérez, que es famoso. Entonces, regularmente eso es lo que atrae, además de otros factores que pueden incidir. ¿Esos factores, doctor? Esos factores regularmente, yéndonos ya por la parte más sana, pueden comprenderse con la capacidad del individuo. Recuerden que nuestra literatura nos enseña que grandes hombres eran admirados por la dama, no por su belleza física y muchas veces no por su dinero, sino por su intelecto y su capacidad. La capacidad puede ser de tipo intelectual, una persona con alto nivel de cultura, como también podría ser una persona con un alto nivel conceptual de lo que es la humanidad. Que hay mujeres que le llaman mucho la atención a esta parte. Hemos hablado de los deportistas que por sus hazañas, tienen los buenos contratos, y bueno, muchas veces la fama y el aplauso y ese dinero lo aturde un poco. Pero nosotros como programa, usted como profesional, ¿qué le decimos entonces a los padres de estos muchachos? Es importante. Decía al principio que los padres tienen que entender que no son fanáticos de su hijo deportista. No, no, no. Son asociados, son los entrenadores en casa. Y la disciplina deportiva requiere mucho del buen comportamiento del individuo. Y esto va a depender de la formación que se le da en casa, sobre todo con el ejemplo de los padres y el comportamiento. Usted puede ser un buen deportista, pero si su madre vive viviendo en el colmado de la esquina, o su papá tiene cuatro mujeres, un hombre que no tiene grandes recursos, entonces este joven deportista cuando llegue, que tenga fama y recursos, imagínese usted lo que va a hacer con esos poderes en la mano. De manera que es su deber, usted está llamado, a ser el primer entrenador a partir del hogar de ese joven deportista. Henry, vamos a finalizar entonces Salud Deportiva, pero necesitamos el número telefónico donde nuestros televidentes, nuestros deportistas, atletas pueden llamar o visitar. Bien, nosotros estamos laborando actualmente en el Centro Médico Gasquez, es el consultorio 118, tercer nivel, nuestro teléfono es el 809-474-0209. También nos pueden ubicar en la Pastoral Juvenil, específicamente en el programa Yo También, donde trabajamos con niños y adolescentes en situación de calle, tratando y ayudando a que estos niños sean rescatados y reintegrados a lo que es su ambiente familiar, ya con otra formación y actitud. Henry, muchas gracias por venir, ha sido un buen programa. Ha sido un honor para mí estar en su programa, siempre que lo entiende estaremos disponibles, y a los televidentes les reiteramos que tienen que poner más atención en lo que es la educación en el hogar. Muchas gracias, Henry. Ustedes se quedan con nosotros, nos vamos a la pausa, regresamos para cerrar con ruedas. Vamos a hablar de vehículos en la parte final.